En el marco del homenaje a la fiesta del maíz se realizaron varios concursos, entre ellos de vitrinas, fachadas y el nuevo de buses escalera. Según la Dirección Técnica de Cultura, la participación de los habitantes del municipio fue alta y los nuevos concursos recibieron buena aceptación. La idea con estos concursos es que participara el mayor número de personas del municipio de Sonzón. En el caso de vitrinas y fachadas, el primer lugar que era de vitrinas se llevó un premio de 1.500.000 y fue la cocoa. Para el caso de fachadas, también que fue 1.500.000 como premio, fue Canela Gourmet el ganador. Digamos que entre los criterios de evaluación fue la creatividad, digamos también como los diferentes objetos alusivos a la fiesta del maíz. En el concurso de buses escalera, el primer lugar fue el Pompín y el segundo lugar fue la Ley del Monte. Uno de los concursos que causó mayor novedad este año fue el de buses escaleras, en el cual participaron ocho vehículos que prestan el servicio de transporte en las veredas de Sonzón. Yo decidí concursar porque me animaron los compañeros. Este carro se llama la Ley del Monte, es modelo 71, marca Doche. Este carro hace 10 años más o menos que lo tenemos en la familia. Este vehículo se decoró con mazorcas de maíz, se decoró adelante en el bumper como con la virgen y lo adornamos de flores. Se le pusieron productos de la región como fue el plátano, el café, la caña, también se decoró como con un coroteo. Esa escalera trabaja para el Alto de Sabanas. Yo me sentí muy contento y muy feliz. Claro que hay que añadir que los otros carros que concursaron también estaban muy elegantes, muy bien decorados. El carro que actualmente tenemos es el Pompín, hace 32 años lo tenemos. El Pompín es modelo 68, tiene un troque de robel con antipatinaje. O sea, el carro estaba para la trocha. Nos animamos por unos vecinos que nos dijeron, no, pues hagámosle. Y la familia también dijo, no, hagámosle y participemos. Entonces ya nos unimos la familia, unos vecinos nos prestaron las cosas, un señor de una hergumbría nos prestó los productos y lo hicimos así y nos fue bien, gracias a Dios. Pues el trabajo fue en unión familiar. Y lo decoramos con productos de la vereda como aguacate, el revuelto, la papa, abono, fríjol. Entonces de todo, de todo le echamos. Y los pasajeros, que era la gente. Para la categoría de fachadas, el ganador fue el establecimiento Canela Gourmet. No, la verdad no lo esperaba, porque mucha competencia. O sea, la mayoría de participantes fueron por fachada. Había premio por fachada y por vitrina y nosotros decidimos por fachada. No sabíamos que eran casi todos por fachada. Y no, muy sorprendida la verdad, porque mucha competencia. Los otros se esforzaron mucho por también hacer muy, muy, muy buen trabajo. Ya como teníamos una fachada tan grande, entonces la aprovechamos y decidimos hacer en un lado una cocina antigua. Colocamos sortas de chocolate, arepas, tamales, mazamorra, incluso hasta el pilón con el maíz. En otro lado pusimos unas fotos que ella quería que colocáramos como para que no se perdiera la tradición de Sonzón. Entonces como hacer memorias de las fiestas del maíz en años anteriores. La gente pasara y dijera, ahí está, estas son las fiestas del maíz, este es el maíz, esto es lo que hace una tradición sonzoneña.